El más peligroso, violento de la historia. Fuerza pública ya coordonó el área y Cruz Roja está haciendo el trabajo de campo, pero aproximadamente se hablan de unos 12 a 15 disparos de un arma de grueso calibre. En el 2022, las pandillas y los cárteles nacionales han tomado por completo la ley en sus manos. Qué triste, ¿verdad? Sí, sí, porque uno ya sale con una incertidumbre a la calle, sí, sí, ya no anda seguro. Mientras la población comienza a notar que no hay dónde ocultarse, a la vuelta de la esquina puede haber una balacera. Lo más peligroso, frente a escuelas, supermercados y hospitales. 121 homicidios en Limón, 90 en San José, una cifra récord que convierte este en el año más violento de la historia. La policía, comparemos, hace exactamente un año existían 430 homicidios, para el año 2022 tenemos 482. Los recursos que tiene, por ejemplo, la policía preventiva no son suficientes para enfrentar la delincuencia organizada ni las organizaciones criminales. Y en eso sí, se deben de tomar medidas inmediatas. Los sicarios, que son parte de una organización criminal, están ejerciendo ahora funciones ambiguas. Entonces, si un narcotraficante siente o le dicen que lo van a matar, o sea, no va a esperar, va a mandar a eliminar la amenaza. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Mientras esto ocurre, los expertos piden a las autoridades una reacción. El recurso es limitado, en contra de organizaciones millonarias sin límites de brutalidad. Niveles de preocupación importantes en Limón, que tiene una tasa que supera incluso a México, a Guatemala, a Honduras y a El Salvador, y que en nuestro continente solo es superada por Jamaica y por Venezuela fundamentalmente. Solo en los últimos 12 días se contabilizan 14 ajustes de cuenta, la mayoría realizados por motorizados que disparan hasta 10 veces contra su objetivo. Un 2022 que pasará a la historia por su violencia e impunidad.